ya bueno mi gente pues aquí estamos en un video mas pues nos llegaron unas un paquetito aquí vamos a empezar a cortarle a ver como está todo esto le metieron tape vamos a ver porque tenemos dos pedidos vean mi gente que están chula torrella camaronera ya la veo ahí está mi gente guau ahí está mi gente esta pues ya la tengo este de cargo ya ven que el otro pedido pues me fallo todo y esta es una camaronera esta va para el estado de california para california de buen peso una chulada miren ok ahora aquí tenemos una blanca y esta blanca esta estas dos no tienen dueño la que viene esta de acá ya tiene dueño esta si ya tiene tiempo esperando una me mandó jesús que me la regaló una de estas ya saqué la verde o esta porque en el otro pedido en el otro pedido viene una de nueve pies viene una de nueve pies de bolsa y una de nueve pies igual creo que es de bolsa también ok no viene una de cadena la de nueve pies de cadena que esa va para tegas y viene viene otra y voy a ver los mensajes pero bueno miren este es el tipo de plomo que están usando ellos y al parecer pues están pasando ahora vamos a ver que como le vamos a hacer para poder seguir pidiendo más y pues ahí tengo unas pues si alguien la quiere esa pues ya la plomeo y todo ok aquí está mira está muy bonita y pues gracias jesús ahí este por el detalle de esta taballita es tiene muy buen peso la verdad muy buena malla malla 55 si de una pulgada muy buena para la filapia ok ahí está y esta pues ahorita le voy a mandar mensaje a a bro aquel para para decirle que ya llegó su su taballita le voy a mandar un mensaje ahí sí para que salga la chulada bueno miren pues aquí estamos otra vez en un videito vamos a hacer un tutorial de de esta taballita es una taballita de bolsa con malla 55 esta tiene muy buena bolsa como ustedes están viendo más que ahora nos las pidieron con cadena miren ahora la cadena viene mucho más delgada porque la cadena que traía era muy pesada entonces ahorita tenemos que hacer el tutorial la vamos a mandar para pero él nos pidió que hiciéramos el tutorial porque esta taballa va hasta Honduras hasta allá va esta taballa entonces él está en Texas no él está en Texas si es en Texas y pues se la vamos a mandar para para allá y ya después creo que él se la va a llevar para allá es que saluditos ahí vamos a hacerte el tutorial para ver cómo a ver cómo sale de México a Florida y de Florida a Texas y de Texas a Honduras no pues ya viajó más la atarraya que yo una chilada mire ya la verdad que casi aquí pues no las usamos pero pues me animo pues a lo mejor me encargo una mire vamos a tirarla a ver qué a ver qué sale no ando muy bien así pero ahí andamos mire chulo ahí está para que no vayan y digan es una chulada atarraya con un buen peso el peso que deben tener muy buena mira ahí tenemos otra esta pasan por ella para este fin de semana ellos vienen a de parece que del estado de Nueva York por allá muy bonita la atarraya pues ahí está el cusurral como ustedes saben no soy un buen atarrayero pero pues ahí nos defendemos ahí saludito para todos ustedes les vamos a subir este videito y ahí tenemos todavía atarrayas tenemos una de 12 tenemos todavía no hemos hecho lo de la bueno ya después hablamos de eso pero ahí está mire una chulada con muy buena bolsa aquí pues el pescado no hombre una chulada esta aproximadamente así como está desponiéndole la bolsa se hace como 14 pies son mallas 55 mire una malla muy buena y bueno pues ahí estamos ok esta la vamos a poner mañana yo creo ahí está la otra esta es la que se va a ir para allá que se va a ir Gracias.